No, que toque Gracias a todos de Guttin, comentándonos en un nuevo video de Waka Island Guttin y a Guttin, ¿dónde están tus cositas? Bueno, principalmente mis cosas tan sinceramente explotaron Sí, vino un creeper, explotó todo y se llevó todo, la verdad Así que, ¿perdimos todo? Sí ¿Es mentira? También, ¿por qué? Porque me estuve armando una casita con madera de selva Uy, casi me caigo de vuelta Hice también este agujero de 4 cubos de agua para tener agua infinita La sensibilidad me está jodiendo un poquito, lo voy a poner de vuelta Controles Ahí Tiene que estar, que se mueva Bueno, esto es más o menos así Esto, toda la madera que conseguí ¿De dónde sacaste tanta madera? Bueno, ahora les voy a explicar Un poquito apónico Y acá está un poquito la armadura Y espada diamante, y esto me lo llevo, no Voy a decir que hace un pico de hierro, ahora mismo Como que tengo lag, ¿no? Así A ver, ¿dónde está el pico acá? Vamos a ir a buscar Creo que no va a ser necesario Esto sí va a ser necesario Algo que no va a ser necesario voy a poner a cocinar Estoy un poquito mal de la voz, no sé por qué Ah, si tenemos carbón acá, que tonto que soy Ay, no puedo poner Ahí, muy bien Estoy haciendo los cultivos estos, así que Vamos a ver Cuando crecen Si crecen y Crecen bien, la verdad Después tengo que seguir poniendo papa Porque Si Porque tengo la papa ahí Así que esto me lo llevo Me voy a llevar pocas cositas porque no tengo que hacer mucho Y en el ¿Qué pasa hoy con los bloques y esto que está? No tengo ni idea de qué está pasando Bueno En el capítulo de hoy vamos a hacer Vamos a ir a la isla de Como se decía, de la selva ¿Qué pasó en la isla de la selva? Bueno, hay una modificación Muy rara Debido a explosiones ¿Explosiones? No hay explicación para esas explosiones Así que No se quejen porque La verdad que Me acelero un poquito Bueno, para los que sepan Tenemos el Keep Inventory Throw Keep Inventory Throw Así que no perdemos nada Entonces Tenemos el Keep Inventory Y estaba yendo y me caigo como un tonto La verdad Operamos todo Volvemos para allá Porque Siempre es así Es mi rutina minecraftiana Siempre morir Tenía pensado ir a otra isla Pero Dije Vamos a ir a esta que ya tenía hecha en el capítulo anterior Episodio Donde Tuvimos el lag Nunca tenido O sea, nunca tuve ese maldito lag Y Ay Que me voy a caer de vuelta Quiero ver si No, no Me quiero jugar Bueno Hubo una explosión gigante con TNT acá Así que explote bastante Allá esa zona Allá la Mirá había un bloque de hierro Y después la vamos a ir a picar Vamos a ver Y Supuestamente acá tendría que ir Tendría que haber una cueva Acá está Tenemos sandías Muy bien Y a ver Tenemos esta cuevita Que ya está hecha ¿No? Y no me traje antorcha Perfecto Ah no Pero Bueno Se ve Se ve No se ve No, no se ve Ah mira Tenemos acá Y justo me traje la madera Así que justo Es una casualidad Que tenemos carbón acá Así que bueno No hay mal que por bien no venga Como dice el dicho Uy cuidado Igual no es que Me preocupe mucho ¿No? Porque tenemos equipo inventor Así que no hay problema Para que ustedes vean mejor Voy a hacer esto así Esto sí Esto sí Esto sí Tenemos palos Ahí No ponemos todos los palitos Porque Por ponerlo Tenemos 32 30 antorchas Así que vamos poniendo esto Voy a tapar acá Por si me quiero caer Por cosas de la vida minecraftiana Siempre digo así No se por qué Antorchita Bueno acá tenemos de redstone Que no hay nada Acá tampoco Pero muy bien Es como un tipo Un laberinto Saben Laberinto del misterio Ni nada acá La verdad que me está dejando Intrigado esto Vamos a ir por este lado Muy bien el lag La verdad que El lag Me sorprende Como está hoy Me sorprende Uy Muy bien No se termina la isla Redstone No No se pica la red Subimos por acá Estoy más así calladito No sé por qué No No hay mucho para comentar Saben Es el típico Gameplay Donde no se comenta mucho Redstone Maze Maze Vuelve A la entrada Del laberinto Oh ¿Saben qué? Soy un Wither ¿Y qué tenemos acá? Para spawnear a Wither La verdad que me impresiona de mí mismo Bueno, me voy a hacer la miniatura ya, ya Ya me encantó la miniatura Voy a llevar el salmón Y volver al principio No sé para qué quiero volver, la verdad, ¿saben? Y bueno, ¿esto es todo el laberinto? Simplemente, ese era, era eso, tranquilo Ponemos antorchita para que se vea De este lado también, que no es para un puto enemigo Que ya me lo conozco Bueno, ¿qué tenemos ahora? Voy a hacer una mini transición Y ahora volvemos porque me tengo que explicar los logros Que tengo ¡Ah! Cierto que tenemos... Cierto, cierto, cierto Tenemos que ir al Nether que quedó pendiente Desde el antecapítulo anterior Quedó pendiente que teníamos que volver al Nether Así que en este capítulo Volvemos, Nether y un montón de cositas más Tenemos para hacer en este gameplay A ver, ¿dónde estaba el Nether? Estaba allá abajo Ya casi no me acuerdo No vamos corriendo porque no hay necesidad Y creo que voy a ponerle dificultad porque No, es que ya No sé, tengo un problema yo Mental Psicológico Que lindo lagazo, la verdad Me encantó Me encantan los lagazos No sé Y si te para la cámara así Y haces ¡Oh! ¡Ay! No se mueve La verdad que te deja impresionados el lagazo Acá está el portal al Nether Cuidadito, cuidadito Cuidadito Ah, ya Bueno Vamos al Nether con las cabezas de Wither Eh, no me da miedo morir Saben Así que vamos Vamos al Nether Bueno, este tiene la cabeza Bueno, la puedo sacar ahora Vamos al Nether Tomo un poquito de agua Que estoy medio seco de la garganta Tendría que ir a buscar más agua, la verdad ¿Por qué no carga? Siempre En este En estos gameplays de Waka Island Tarda mucho en cargar el mapa del Nether No tengo ni idea por qué Bien, vamos Se me laggea todo ¡Perfecto! ¡Uh! Perfecto Saben que me pongo contento como una lombriz Muy bien Ahora, ahora, ahora No reaccionaba Bueno, lo que tenía que hacer Uy, 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 uy La no verdad que no me gusta La no verdad, dije La verdad que no me gusta nada Y esto no se hace Tengo unos lagazos que no me gustan para nada Y tengo que subir esto Ah, no, 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 no Vamos a ir allá Y ahora Después allá Spawn of the Blaze Así que vamos a ir por acá Un pasito Tranquilo Con paciencia Y buena letra La verdad que me impresiona de mí mismo Que estoy llegando acá ¡Eh! ¿Qué es eso? Ah, el alba Era lo que no se cargaba Muy bien La verdad que me impresiona el lag que tengo Oh, están los cultivositos para hacer pociones Menos mal que me traje el cubo de agua Es que yo ya sabía ¿Por qué no se pone el balde de agua? Hice el tonto Hice el tonto Hice el Uy Ya me levanté Porque hice el tonto Yo mantuve ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! Perfecto La verdad que me impresiona ¡La verdad que me impresiona! Bueno, estoy acá Y voy a hacer una prueba minecraftiana Que una teoría mía Que no sé si es verdad, ¿eh? Ojo Esto puede fallar O puede quedar un puto fail Hacemos así Y voy Era un fail Era un fail Era un fail total Bueno, chicos Esta teoría ya tendría que funcionar Más simple ¡Ah! Cierto que soy tonto Cierto que no se puede traer agua al Nether Si es todo fuego Soy tonto No olvidé de eso Bueno, 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 bueno No hay que desesperarse Este Eh, truco mío es esto, ¿eh? Ojo, ojo Tengo como bajo, ¿saben? ¡Oh, oh, oh! ¡No! Bueno, ahora Cerquino Seguramente me escuchen más Más fuerte Porque la verdad ¡Uy, qué lag! Por favor, esto no es insoportable ¿Cómo bajo acá? Bueno, si tuviera bloque De line En la 1.8 Podríamos bajar La única manera de bajar No parto un rayo Me cago en la 1.8 Me cago en el 10 ¿Por qué falta? ¿Por qué falta? ¿Por qué falta? ¿Por qué falta? Un zombie chanjai puto Voy a correrme Y voy a poner así ¿Saben? Para no... No sé el que explote todo O hay una sola forma De solucionar esto Pero, pero Si hay... Si saben otra forma De... De coso De bajar Pónganme en los comentarios Que le doy un beso en la cara El que... Game... 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 Game rule... No, game mode... Ser... Cuidado que me empezaron a tirar Estos hijos de puta No Ay, no tengo presiones Ni nada Voy a morir de vuelta Voy a morir Soy tonto Bueno, bueno Tranquilidad ¿Cómo hice en Universo Agustín? No tengo ni puta idea No tengo, la verdad Ni nada más Pálida idea De cómo hice En un puto Universo Agustín En el puto mapa De una vez Para de llover ¿Cómo vas a hacer Agustín? Bueno, bueno Tranquilidad Que yo esto me lo hago Me lo hago Si ¿Cómo vas a hacer Con todo el lag que tenés? Bueno Primero Eh... Arma tu Para tener más puta protección ¿O qué toco en puta? Porque si Esto no se dejará acá Que es importantísimo Para nuestra vida Minecraftiana No sé qué Eh... Acá Pastel Papapapá No hay nada Con qué cubrirnos Y... Si hacemos una mesa De encantamientos Y nos toca justo Caída de pluma No hay resistencia Contra el fuego Tenemos libros Diamantes Diamantes Creo que lo más conveniente Sería ir al Nether Otro día Sacamos dificultad Por el momento Dios... Yo me dejó Yo me la jugaría A ir ahí Ahí Hoy Listo Misión hecha Hoy Vamos a ir a No sé qué decir Nuevo Isla encontrada Y ahora Ahora sí que puedo agarrar agua Por fin Es que me olvidé Que en el Nether No se podía tirar agua Me olvidé No sé cómo Despiste mío A ver Vamos a bajar Despacito y con buena letra Como decía No sé quién decía Con despacio y buena letra Despacito y con buena letra Que te quedas sin bloques Tranquilidad Lead que esta especialidad La aprendí a Skywars Están callados Y no sé por qué Espero que haya algo acá Saben porque si no Me voy a enojar bastante Bueno A ver ahora Mi teoría A ver si funciona No, 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 no Todavía no Todavía no Todavía no Acá Ahí, ahí Ya Por fin Perfecto Cuidado No puede ser Un aplauso por favor Al pelotudo del día Si es que me lo merezco Me lo merezco el aplauso Díganme Pónganme en los comentarios Si me merezco el aplauso Díganmelo Porque la verdad Me lo merezco Me lo merezco como un campeón El campeón de las Olimpiadas Olimpiadas Que no sé Olimpiadas Estúpidas ¿Por qué estoy bajando El agua? Yo no quería que baja Hasta abajo Pero bueno Dios hizo que baja Hasta abajo Así que Me caigo ¿Y eso? ¿Qué hay? Eso me huele a cuevita Espero que haya algo acá No como en otros Que no hay nada de nada Que me voy a ahogar Que me voy a ahogar Me caí Si Me cagué todo Pero En patas Cuando uno se caga Las patas Se caga en patas ¿Qué es esto? Agua Muy bien Tengo balde de agua La verdad que me impresionó Agua en el medio del desierto La verdad que Me sorprendo A veces yo mismo Eso es piedra de Piedra mugosa Ah ya Uy acá Tiene pinta de ser cueva Así que activamos La dificultad No Esa trampa Me la conozco Compañero Esa trampa Me la conozco Las veces que Entra a los juegos El hambre Y ahí viene un mapita ¿Dónde podías morir? Saben Las veces No sé No tienen ni idea No spawnen Uy pensé que me caía No spawnen enemigos No tengo ni idea ¿Por qué? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Uh Uy Frajo de experiencia Lo llevo todo pa' casita Todo pa' casita Todo pa' casita Después lo cocinamos en casita Llevo el cofrecito Porque probablemente Lo necesitemos Y no spawnen enemigos Es el problema Que tengo yo ahora ¿De dónde saco enemigos? Bueno Continuamos acá Y por fin Por fin Se terminó de la Uy Dios La grabación Me tuve que hacer un pico nuevo Saben Porque se me cayó Ahí abajo Tiene que estar mi pico Ahora mismo Y bueno Vamos a ver Saqué la dificultad de vuelta Pero era por Por tontería La verdad Quiero esto Quiero cuerda Matando a algunos esqueletos Conseguí arco Saben ¿Y qué hace esto? Un caldero Con agüita Wow Me impresiona Saben La verdad que me Ah Como perdí la cabeza El karma Me recompensó Con otra cabeza Rompemos esto Esto no lo quiero Y acá podemos Y acá hay un cofre Wow Oh Está la super manzana dorada ¿Qué puede ser? ¿Para qué tanto? Una idea ¿Para qué? Ojo A ver si Pongo la dificultad ¿Qué pasa? No sé que nadie ¿Por qué esta puerta Está abierta? Muy bien A ver Acá no hay nada ¿No? Tampoco Es de la misma mierda Saben Sí La misma mierda Bueno Subimos Estoy escuchando Los esqueletos Zombies Siente que Un bloque De Corre Por la cabeza No Me acercas Y Basta Con toda la bronca Se lo doy Voy a sacar La dificultad ya Porque ya Esto también es cueva Saben Así que Vamos a picar acá ¿Qué mierda? Vamos a picar acá Vamos No Ahí Vamos Piquemos Piquemos Esmeralda La verdad Que también Me llevo Bloquecitos Del Nether A ver Me pueden poner En los comentarios Después Cómo bajar Esto es medio Una pregunta tonta ¿No? Pero cómo bajar Al Nether Sin golpearme Porque no puedo Bajar con agua Oh ¿Qué me hago? No puedo bajar Con agua Estoy muy lejos Del suelo Y Alguna otra Posibilidad No sé si hay ¿Saben? Así que Me la pueden poner En los comentarios Y bueno Vamos a ver Como si se me da bien La próxima vez Es que Es que Quiero encontrar El material este Diamante Quiero encontrar ¿Y esto? ¿Y esto? No me digas Que acá está El portal No No Pensé que está El portal Ay Dios Falsas Falsa Alarma Pensé que está El portal Acá Por el momento No me interesa El oro Por el momento Como siempre digo El lápiz lazuli Que tampoco Me sirve Para mucho No me gusta Esto quiero ¿Eso es un diamante? Si, 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 si Es un diamantito Diamantito Del que me gusta Vamos a buscar Vamos a buscar Diamantes Hay dos diamantitos Quiero diamantitos Quiero diamantito Quiero el diamante Quiero la pila azul Cuidadito, cuidadito que me queque Bueno, ya que estamos acá, agarramos el carbón Porque recién bajo y esto Que suene, que suene Ahí No me va a salir copirreña ni nada de eso Así que no, no me preocupo A ver, pongo bajo aquí Ahí Ahí, ¿y dónde está el diamantito? Ahí abajo Ahí abajo le dejo la música me impresiona para que escuche y donde está el diamante digo yo no y ahora veo que desaparece el diamante y no esto no me gusta nada y vos iguales con pico de hierro ahora mismo me hace hazo y piensas quién eres soy la mona jimenez cuánto hierro tenemos 2 si tuviera uno más me conformaría para un pico saben que ni para un pico tengo un pico de hierro estamos pobres nuestra situación minecraftiana es crítica y esto no me gusta nada que estemos así de críticos probablemente este sea el último vídeo de esta semana probablemente digo probablemente porque tengo la prueba de biología y estamos cerrando nota en los últimos son los últimos días entrega de vuelta esta mierda de de cueva de nada mierda de nada no es nada y bueno así que este probablemente no sé porque por ahí ya se me va a caer el pico y estoy bien quiero ver hierro y estamos en las pruebas finales y bueno los exámenes finales y vamos a ver cómo se nos da esto sí o sí sí o sí tengo que rendir mirá los diamantes que hay acá 4 haya 5 haya 6 uy 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 ya tengo que buscar hierro pero como nunca en mi vida que te voy a buscar fuera de cámaras uff quiero 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 hierro para mí y para mi familia puede subir por acá no sí puede subir por acá también así que bueno estamos en las pruebas finales y ya esta semana probablemente ya no haya lo que les quiero comentar es que ya llegamos a 100.080 reproducciones ¿qué significa esto Agustín? una mierda, que para ustedes saben ay mi maldad eh pero para mí son 100.000 personas que entraron a mi canal y vieron mis videos en total en todos los videos así que la verdad que me pone bastante contento a 18 del 11 del 14 Agustín vas a hacer una especial probablemente si sigo así no va a ganar nada pero estoy preparando una especial miren el diamante ¿no ven? los que yo les digo, hay diamante, hay diamante, donde más hay diamante diamantum ahí hay oro eh carbón, ay carbón me vuelvo loco eh como algunos saben si son los primeros que entraron al canal o en los que miraron los últimos capítulos no me voy a caer de vuelta eh el 3 ya les voy dando la fecha por si me quieren dar las gracias o feliz cumpleaños no sé por qué iba a feliz cumpleaños porque la verdad no es un feliz cumpleaños sinceramente es que cumplimos un año en el canal y eso a mí la verdad que me pone bastante contento muy bien se me acaba el pico, estaba esperando eso eh algunos youtubers llevan dos años sin que son famosos así que no creo que yo llegue a ser famoso en dos años ¿saben? pero un poquitito puedo llegar a ser famoso como yo sabía no todos son llegan a ser famosos dependen también de su estado dependen también mucho de la edad lo que me di cuenta que a la gente le interesa mucho más la edad de una persona aunque sea un chico de 14 años o no siempre, ojo que hay canales que por ahí son no sé, no no hay creo que el canal más joven el youtuber más joven no sé si es creo que me estoy equivocando pero no estoy seguro pero lo voy a decir ustedes me dicen si me lo ponen en el comentario Alexby ese creo que ese tiene 21 años creo y es el más joven a mi criterio saben o sea ustedes esto lo saben mejor que yo igual me voy a explicar después a ver cómo está me dio mucho la garganta no sé si hay youtubers así chiquitos como se le dice canales grandes pero de edad chica y ahí me fijaría las estadísticas más o menos así que si tengo todo preparado estamos a 18 a ver me voy a explicar ahora saben porque ya de acá ya le parece la hora a ver tenemos el 3 cae miércoles en dos semanas tendría que preparar una especial creo que ya lo voy a hacer por ahora ahora ya tenía que empezar a hacerlo un año que llevamos en el canal ya por favor la verdad o sea que me pueden dar algo me pueden regalar uff los que me conocen no creo que me regalen nada pero algunos suscriptores que son buenos que me pueden hacer un dibujito con el skin ya saben siempre siempre está alguno que se le ocurre hacer un dibujo con el skin así que ya le dejo y si tiene ganas de hacer algo un suscriptor también me iba a hacer un skin premium para poder tener los servers premium y bueno vamos a ver como se nos da esto si alguno me quiere hacer un dibujito así ahí me saco una foto sin querer siempre están los típicos que quieren hacer dibujitos pero está bien la verdad que está bien así que los felicito que la verdad que se matan haciendo dibujos que están muy buenos no tengo que hacer arena para hacer vidrio me olvidé pero fuera de cámara lo voy a hacer así que ya tenemos casita espero que les haya gustado si hay un like comenten o comparten si hay que crezca el canal y nos vemos en el siguiente gameplay por favor les pediría que le den un like solamente con eso nada más me conformo para saber que a ustedes les gustó el video sé que ya está laggeado y todo eso toda esa tontería saquenla aparte aparte voten el video poniendo dándole un poco la dedicación que le pongo yo y si los hice reír también porque me dicen algunos si me hiciste reír en el minuto no sé qué no sé no sé cuál por ejemplo el 2-1-6 me dan consejos que me salte me salte algo en el minuto no sé por ejemplo me salte el diamante en los últimos dos minutos a veces me dan en el minuto exacto esos también son consejos que me dan la gente para mejorar el juego y mejorar youtuberamente le digo yo no sé por qué le digo youtuberamente pero no sé si es así me estoy quedando sin bola la verdad así que despido un saludo un abrazo y chao quedando sin voz como nunca y chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.